RISP Nosotros ¿En quién confiar? ¿A quién llamar amigo? Hijo ¿Estás listo? Recuerda Nuestra promesa Loki irá Atreus Atreus se queda Cuida a todos No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino. Que nunca había imaginado. ¡Suscríbete! ¡Block, Herall! ¡Ah! Un hoyo. ¿Qué? Se hace más grande cuanto más le quitas. ¡Suscríbete al canal!